Ahora sí, conquistando tu corazón, sensación X Y aquí llega, sensación X Achechei Me enamoré alguna vez, ya no recuerda mi corazón Tal vez lloré por un amor, hoy recordando no viviré Me enamoré alguna vez, ya no recuerda mi corazón Tal vez lloré por un amor, hoy recordando no viviré Me enamoré, me enamoré, de tus ojitos me enamoré Me ilusione, me ilusione, de ti chiquito me ilusione Me enamoré, me enamoré, de tus ojitos me enamoré Me ilusione, me ilusione, de ti chiquito me ilusione Me enamoré, me ilusione Y todo para que ya no odores Magalí Mueva que mueva, suavecito, goza que goza, que bonito Así mi amor Me enamoré alguna vez, ya no recuerda mi corazón Tal vez lloré por un amor, hoy recordando no viviré Me enamoré alguna vez, ya no recuerda mi corazón Tal vez lloré por un amor, hoy recordando no viviré Me enamoré, me enamoré, de tus ojitos me enamoré Me ilusione, me ilusione, de ti chiquito me ilusione Y siempre adelante Raúl Mendoza Simón Pera Como baila Me enamoré, me enamoré, de tus ojitos me enamoré Me ilusione, me ilusione, de ti chiquito me ilusione Me enamoré, me enamoré, de tus ojitos me enamoré Me ilusione, me ilusione De ti chiquito, me ilusione Y vamos cantando Y vamos bailando Sensación X Y vamos bailando